Yo tengo mi lavandera Me lavo la ropa con agua de coco Yo tengo mi lavandera, mi lavandera de la cañada La que deja la ropa bien perfumada, bien perfumada Yo tengo mi lavandera, mi lavandera de mi tesoro Me lavo la ropa con agua de oro Ay, mi lavandera, coge tu jabón Para que me lajes este pantalón Ay, mi lavandera, lávame este flu Pues ninguna lava como lo lavas tú Ay, mi lavandera, coge tu jabón Para que me lajes este pantalón Ay, mi lavandera, lávame este flu Pues ninguna lava como lavas tú Ay, mi lavandera, coge tu jabón Para que me lajes este pantalón Ay, mi lavandera, lávame este flu Pues ninguna lava como lavas tú Y ya estáis Gracias por ver el video.